Caso cerrado Continuamos con este caso donde Andrea está demandando a Juan Carlos, su violador, uno de sus violadores cuando ésta tenía 14 años, por la suma de 250 mil dólares. Porque aunque la violación de él ocurrió mientras que él era un menor de edad, él tenía 17, ella 14. Toda esta violación fue propiciada por el padre de él, que era un perverso cochino, pero poderoso financieramente. Este, que era menor de edad cuando violó a esta chica, ahora está en posición de heredar una fortuna de 2 millones y medio de dólares, puesto que su padre, el maquinador, creador de toda esta maquinaria de violación de menores, se suicidó en prisión mientras esperaba y enfrentaba cargos por tráfico de menores, violación a menores, etcétera, etcétera. ¿Tu papá dejó carta de suicidio? No, no dejó nada, doctora. No dejó nada. ¿Qué va a dejar? No dejó nada. Descarado. ¿Qué tiene que dejar? ¿Para qué va a dejar nada? No, fue algo insólito. Yo nunca pensé que mi papá se iba a quitar la vida realmente. No. Pero tenía mucha presión porque también los casos que lo acusaban, sabiendo también que él era inocente, viene y... O sea, tu papá se suicida porque es inocente. No, o sea, yo digo... O sea, en vez de enfrentar la justicia y dar sus pruebas de su inocencia, decide cortarse las venas en prisión porque... ¿Por qué? Doctora, ni fianza le querían dar, ni fianza nada. Él apelaba nada. Los casos, los cargos eran muy serios. Claro que no le iban a dar fianza. Pero bueno, ya eso fue una decisión de él que la tomó. ¿Y no te da pena lo que hacía tu padre con niñas inocentes? Bueno, ellas disfrutaban porque si le daban dinero, doctora... Ah, ¿tú crees que las niñas estas disfrutaban del abuso y el drogamiento del cochino perverso de tu padre? Se quedaban calladas. O sea, los amenazos no contaban para... O sea, los amenazos no contaban para... Ok. Pásame al testigo del... Para quedarse con el dinero. ...del ejemplar este maravilloso, por favor. Vale. Se estaba violador. Del fenómeno este. Pero te gustaba el dinero, te quedaste callada. Ajá. Se estaba drogada, estúpido. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora. Mira, doctora, yo lo conozco también. Él era el contador viejo baboso. ¿Su nombre cuál es? José. Ok. Soy socio de Juan Carlos y actualmente le pido, le ruego que nos aleje esas chicas. ¡Push! Por tanto, daño que nos aleje... ¿Usted estaba presente durante estas veladas con estas chicas en el yate? No, no, no. ¿Él nunca estaba presente? No, don Juan. Sí, doctora, sí, va. No seas cínico y dile la verdad. Jamás. No, jamás. El señor Don Juan era un señor que gozaba de alta reputación. Ajá. Sí. Él se suicidó en la cárcel por culpa de la presión que generaron estas niñas. Porque a estas niñas lo que le interesa es el dinero. ¿Tú conoces a esta chica? Nunca la he visto. ¿Cómo me vas a decir a mí que no me conoces? Nunca la he visto. Él fue el primero que me lo sabía. Este fue el primero que te violó. El primero que te violó fue él. Él fue el primero que te violó. Doctora Polo. Dile, por favor, a la doctora Lissette Sierra y a Mayor Fuente que pase. Hoy tiene en su casa por mi papá. Son descarados. ¿Cómo le dicen que no me conoces? Sí, me dejó. Es el cínico. Él estaba orgulloso. Él decía que era menor de edad. Él decía que era menor de edad. Él sabía que era menor de edad y no hizo nada para ayudarnos. Este casito se parece mucho a lo que está pasando con el caso de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein es un multivionario estadounidense que por años estuvo traficando a niñas para su placer, para violarlas, con la ayuda de amigotes y de amigotas. Porque hay una amigota también ahí metida en el show, en el lío. Cuando por fin, entre las cosas que Jeffrey Epstein ha podido hacer, porque Jeffrey Epstein no solamente tiene una mansión que vale 77 millones de dólares en Nueva York, tiene propiedades aquí en la Florida, donde vivió mucho tiempo y cometió muchas de sus fechorías. Se escapa aquí de la Florida, porque aquí llega a un trato con un fiscal que luego llegó a ser un funcionario muy importante en el gobierno de Donald Trump. Y luego ese tipo renunció cuando lo arrestan a Jeffrey Epstein. Digo, uy, esto se está poniendo caliente. Yo sé muchas cosas. Voy a renunciar mejor. El tema es que hace poco presentan documentación de más cargos contra este tipo y este tipo se suicida en prisión. Entonces, viene el problema. Las víctimas de estos casos están todas enojadas, porque este tipo se ha suicidado sin enfrentar la justicia. Y la probabilidad ahora de que las compensen a ella, pues es complicada. Es menos, pero mañana va a pasar o va a ser efectivo una ley nueva que se llama el Child Sex Act, que va a permitir que ellas puedan lanzar estos pleitos civiles tan tarde, porque normalmente el Estatuto de Limitaciones los impide hacerlo, no en un caso penal, porque él se salvó de eso ahora que se haya suicidado. Sí, pero el problema, claro, bueno, ellas ahora pueden presentar una demanda civil contra el caudal hereditario de Epstein, que cabe notar, murió sin hijos, sin esposa. Es interesante. No tiene nada más que un hermano y dos sobrinos. Así es. Pero murió inocente. Ahora, en un caso civil sabemos que la carga judicial es menor que en un caso penal. En un caso penal es más allá de una duda razonable. En un caso civil es la preponderancia o el peso de la evidencia. Y hay suficiente evidencia como para determinar de que él cometió todas estas violaciones a las menores. Totalmente de acuerdo. Ahora tenemos este caso. En este caso, este chiquillo alega que cuando él estuvo con ella, él era menor de edad. No importa. Es que están cerca de edades y es una violación porque para dos menores no tener ese tipo de penalidad o problema, tiene que estar, hay que haber un consentimiento entre ellos. Y ella no había consentido en ningún momento tener ningún tipo de relación íntima con este asquerosito. No. Y no hablemos de este asquerosote, que fue el primero que la violó. ¿Usted no cree que con lo que se ha hablado aquí hoy pudiéramos detener a estas personas? Yo creo que la historia de ella está bañada en genuinos hechos de detalles, de especificaciones. Ella recuerda claramente que el primero que la violó fue el mediómetro de este gordo asqueroso que está aquí. Entonces yo creo que a mí me parece que le podemos borrar la risita asquerosa que tiene él en la cara. Bueno, doctora, voy a ir detenidos, los dos. Me voy a poner en contacto con las agencias federales porque esto es algo que está ocurriendo en aguas internacionales y quién sabe dónde más tienen estas personas. Ok. Entonces, la decisión de este caso se convierte sencilla y la podemos todos decir. Te concedo la demanda en su totalidad. Oh. 250 mil dólares que si no te los paga él, los pagará el gobierno porque le van a embaucar y le van a quitar todo lo que supuestamente él tiene que recibir de herencia ante los cargos que él va a enfrentar en este momento. Yo no pienso pagar nada. Y te felicito por haber hablado en algún momento y por enfrentar con valentía todo lo que tuviste que enfrentar. Buena suerte, he dicho. Caso Cerrado. Hacemos un receso y continuamos con más de Caso Cerrado. ¿De qué estás vestida tú? Yo estoy vestida de un traje galáctico, ¿ok? Que tiene diferentes luces y brillos. Pero, ¿cuál era la ocasión para esta vestimenta? Caso Cerrado.